Música Reconocí muchos de los nombres que estaban escritos a mano Charles Kramer Victor Perlo y Judy Copland Todos habían sido acusados de ser espías soviéticos Las acusaciones nunca fueron probadas ¿Pero eran ciertas? Claire y Hines tardarían tres años más en conocer la respuesta Fue cuando el gobierno de Estados Unidos abrió sus propios archivos secretos revelando miles de telegramas intercambiados entre Moscú y los diplomáticos soviéticos en los años 40 y 50 Los telegramas estaban escritos en un código indescifrable Pero en una de las maniobras de contrainteligencia más importantes de la historia los especialistas estadounidenses encontraron la forma de leer los mensajes secretos soviéticos En cuanto a la determinación y al dominio de elementos innovadores ya sean mecánicos o humanos creo que fue algo extraordinario y lo fue especialmente porque lo tenían todo en contra para conseguirlo Los mensajes revelaron que una gran red de espías soviéticos habían penetrado en el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial Y lo que era aún más increíble el gobierno tuvo noticias de dichos espías en 1948 pero mantuvo la información en secreto hasta finales de la Guerra Fría No hay duda de que el Partido Comunista de Estados Unidos en sus niveles más altos estaba implicado en el espionaje contra Estados Unidos Los mensajes levantaron serias dudas sobre el juicio del gobierno contra Julius y Ethel Rosenberg Detuvieron a un espía sin ninguna importancia cogieron a su esposa como rehén le apuntaron a la cabeza con un arma y le dijeron habla o no solo te mataremos a ti también la mataremos a ella y cuando él se negó a hablar la asesinaron a sangre fría El gobierno sabía algo más el nombre del espía que causó aún daños mayores a los de los Rosenberg Fue un acto humanitario sus motivos fueron humanitarios pero si quieren llamarlo traición, adelante El espía que robó algunos de los secretos nucleares más importantes de Estados Unidos nunca fue juzgado Pero la verdad acerca del espionaje soviético fue ocultada al público estadounidense durante casi 50 años Secretos, mentiras y espías atómicos Proyecto Venona En 1943 Estados Unidos estaba en guerra En Arlington Hall en las afueras de Washington DC los descifradores del ejército intentaban descifrar las comunicaciones del enemigo Un día recibieron una orden sorprendente espiar al aliado de Estados Unidos La Unión Soviética El estado mayor del ejército estaba preocupado por si Stalin llegaba a un acuerdo con Hitler para salir de la guerra Así que queríamos encontrar alguna prueba de ello en las comunicaciones diplomáticas soviéticas Los diplomáticos soviéticos se comunicaban con Moscú por medio del telégrafo comercial y la censura de los tiempos de guerra permitía al ejército de Estados Unidos recibir copias de todos los telegramas internacionales Los soviéticos lo sabían y no les importaba porque sus telegramas estaban codificados y creían que nadie podría descifrarlos Los descifradores empezaron a analizar miles de telegramas codificados Estos telegramas son reconstrucciones basadas en las investigaciones de los estudiosos Los telegramas originales siguen clasificados Con el tiempo, estos mensajes, aparentemente carentes de significado revelaron sorprendentes pruebas del espionaje soviético en el lugar más secreto de Estados Unidos Los Álamos, Nuevo México En 1942, el ejército estadounidense había elegido este lugar aislado para construir su laboratorio de armas nucleares Querían mantener el proyecto en secreto no sólo a los enemigos de Estados Unidos sino también a su aliado, la Unión Soviética Cuando llegué a los Álamos no tenía duda alguna de que la seguridad era algo más que perfecta No podía ser mejor Estaba rodeado de una alambrada de espinos y había soldados en las puertas El físico Sam Cohen tenía 23 años cuando fue reclutado y enviado a los Álamos De pronto, se estaba codeando con los mejores científicos e ingenieros del mundo Vi a tres personas Los miré y me quedé asombrado Eran tres ganadores del premio Nobel en física nuclear y el más grande el fantástico Niels Bohr el padre de la física nuclear Pero fabricar una bomba atómica llevaría a dichos científicos a un territorio desconocido Los materiales necesarios eran elementos radiactivos uranio y plutonio Del uranio común, U-238 debían extraer un isótopo el U-235 un proceso difícil y muy caro El plutonio planteaba otro problema Es tan radiactivo que tenían que tratarlo de forma completamente nueva Podían conseguir una bomba atómica comprimiendo rápidamente un trozo de plutonio por medio de un proceso explosivo Se llama implosión y funciona en teoría de la siguiente manera Una esfera de plutonio se revestía de una cáscara metálica llamada pisón Luego se rodeaba de una capa de explosivos Cuando se detonaban los explosivos las ondas de choque se desplazaban hacia el interior comprimiendo el plutonio hasta llegar a su masa crítica En el centro de la bomba un pequeño artefacto llamado el iniciador despedía neutrones e iniciaba en el plutonio una reacción en cadena incontrolada Una explosión atómica El físico Klaus Fuchs hijo de un pastor y refugiado de Hitler trabajaba en la implosión El soldado Theodore Hall fue uno de los científicos que probó la teoría Hall trabajaba en un pequeño equipo que probaba cómo funcionaría una bomba por implosión Conocía los diámetros exactos y las formas no sólo del plutonio del núcleo sino también de las capas de explosivos de los pistones del exterior Con sus 18 años Hall era el físico más joven de los álamos Ese chico era tan brillante que podía hacer más en un tiempo determinado que el 99% de los mortales Y allí estaba Y empezó la que considero una amistad muy cálida y satisfactoria La investigación sobre la implosión era alto secreto Pero rápidamente la información salió de los álamos y viajó 9.000 kilómetros hasta las afueras de Moscú donde tenían su despacho los mejores científicos nucleares soviéticos En 1945 el físico Igor Kurchatov ya llevaba dos años leyendo informes robados de los álamos Estas son las notas de Kurchatov sobre la investigación de la implosión La implosión era algo tan nuevo que ni siquiera había una palabra para ello en ruso Kurchatov ordenó a los científicos soviéticos que empezaran inmediatamente a experimentar con implosiones Cuatro meses después de que Kurchatov leyera el informe del KGB la bomba atómica era probada en Álamo Gordo Nuevo México 5, 4, 3, 2, 1 El principio de la implosión funcionó Kurchatov recibió informes secretos acerca de las pruebas y más tarde de las bombas lanzadas sobre Japón Esta información ahorraría al programa nuclear de la Unión Soviética ingentes cantidades de tiempo y dinero Probablemente ayudó a la Unión Soviética a fabricar la bomba uno o dos años antes de lo que lo habrían hecho sin dicha información Su primera bomba atómica la copiaron de la primera estadounidense y el espionaje les ayudó en gran manera Irónicamente, las pruebas del espionaje soviético estaban en manos de los descifradores estadounidenses de Arlington Hall casi en el mismo momento en que ocurrió Pero nadie lo sabía porque aún no habían descifrado el código a pesar de estar trabajando en ello Sabían que los soviéticos utilizaban un código llamado Sistema One Time Pad El escritor Stephen Budiansky nos demuestra cómo utilizarlo Lo primero que debemos hacer es escribir el mensaje que queremos enviar que podría ser atacar al amanecer y pondremos un punto al final Luego consultaremos el libro de códigos que en realidad es un diccionario y junto a cada palabra hay una cifra que significa dicha palabra Buscamos la primera palabra que es atacar es decir, 0441 y al es 0412 Amanecer es 2123 y por último, punto es 9000 A continuación los reagrupamos en grupos de 5 dígitos Al reagruparlos se prepara el mensaje para el siguiente paso el One Time Pad A continuación viene la parte que hace que esto funcione y escoger el One Time Pad Se trata de un libro de hojas que contienen una sucesión de números al azar Los números al azar son ideales para los códigos No forman ningún patrón por lo que no hay forma de predecir en base al último cuál será el siguiente número Cogemos el primero de estos grupos de 5 dígitos al azar de la primera página y lo anotamos bajo nuestro primer grupo y luego el segundo bajo el segundo y así sucesivamente Luego lo sumamos y lo hacemos sin llevarnos ningún número 1, 7, 6, 4, 2 y 0 0, 4, 2, 5 El mensaje original se ha convertido en una sucesión de números al azar Pero los soviéticos dieron un paso más Utilizando un gráfico proporcionado por la compañía de telégrafos convirtieron los números en letras No lo hicieron para mantener aún más el secreto solo para ahorrar dinero La compañía de telégrafos cobraba menos por enviar letras que números Y cuando este ha desaparecido la única otra persona que puede escribir el mensaje es el tipo que lo recibirá que tiene una copia de este El sistema One Time Pad no puede ser descifrado Es el código perfecto Incluso con los superordenadores de hoy no puede ser descifrado si se utiliza correctamente Así que los descifradores intentaron imaginar qué errores habían cometido los soviéticos La única forma concebible de descifrar estos mensajes era si los soviéticos habían cometido un error y habían utilizado un One Time Pad en más de un mensaje Los descifradores empezaron a analizar miles de mensajes Buscaban parejas de mensajes que tuvieran secuencias de letras idénticas en uno o más lugares Cuantas más semejanzas se encontraran más posibilidades tenían de que un One Time Pad hubiera sido utilizado en más de una ocasión Por lo que empezaron a buscar mensajes que tuvieran esas secuencias idénticas Las probabilidades eran mínimas y creo que el auténtico desafío era convencerse de que merecía la pena intentarlo En la actualidad los ordenadores digitales pueden realizar el trabajo en unas pocas horas Pero en aquel entonces las tarjetas perforadas eran la tecnología más avanzada La operadora perforaba cada mensaje convirtiendo las letras en números por medio de una tabla normal de telégrafos Cada tarjeta tenía grupos de cinco dígitos y el número de identificación del mensaje Luego las tarjetas eran seleccionadas Los resultados se imprimían en una serie de catálogos que los descifradores analizaban minuciosamente Si encontraban una coincidencia entre dos mensajes buscaban otra en los mismos mensajes Con el tiempo encontraron siete parejas de mensajes que compartían los mismos grupos de dígitos en los mismos lugares Esta era la oportunidad que habían estado esperando Sugería que hojas de One Time Pad habían sido reutilizadas un error potencialmente fatal Toda la historia se reducía al esfuerzo de Estados Unidos y de Gran Bretaña en encontrar esas páginas duplicadas de One Time Pad Si se podían encontrar páginas duplicadas y conseguir que dos coincidieran podrían descifrar dicho mensaje Ahora los descifradores tenían que encontrar la palabra rusa que representaba cada grupo de dígitos y su equivalente en inglés Intentaban reconstruir un libro de claves del KGB que nunca habían visto Esta clase de trabajo es conocido como descifrador de libro de códigos Para eso se requiere una habilidad lingüística como para resolver crucigramas ya que se utiliza el conocimiento de la lengua y las normas gramaticales así como qué palabras pueden aparecer dónde y en qué orden en un mensaje para intentar averiguar qué grupo del código dignifica una palabra Uno de los mejores descifradores era Meredith Garner un lingüista que dominaba doce lenguas Era fácil identificar algunas palabras muy corrientes tales como preposiciones y conjunciones que es con lo que yo empecé 0669 por ejemplo significaba la palabra rusa va en luego en el otoño de 1946 utilizando sus conocimientos lingüísticos Garner hizo un importante descubrimiento determinó el subcódigo utilizado para las letras inglesas eso le permitió escribir nombres propios en un mensaje enviado en 1944 encontró una lista de nombres Hans Beite Niels Bohr Enrico Fermi Edward Teller y otros eran los científicos que estaban trabajando en la bomba atómica y por aquellas fechas sus nombres eran alto secreto mientras Garner trabajaba en el mensaje fue interrumpido por William Westman un especialista en lengua rusa de Arlington Hall se dedicaba a pasear y mirar por encima de mi hombro cuando estaba descifrando este mensaje en ese momento nadie lo sabía pero William Westman era un espía del KGB más tarde se sabría cuánto había perjudicado la investigación en Arlington Hall estaban asombrados de encontrar pruebas de espionaje atómico en los telegramas había que avisar al FBI el agente Robert Lanphier fue asignado al caso y en el otoño de 1948 empezó a trabajar con Garner el señor Garner le daba mensajes descifrados de espías rusos y Bob Lanphier a su vez le daba a Meredith resultados de las investigaciones del FBI muy pronto la colaboración dio resultado con la información de Lanphier Garner podía descifrar más grupos de códigos y traducir secciones mayores de algunos mensajes descifró algunos mensajes sobre un espía con el nombre en clave de REST REST había dado al KGB un informe especial sobre la separación de isótopos de uranio más tarde y con el nombre en clave de Charles pasó otros secretos atómicos Lanphier supo por gente de los álamos que el informe sobre el uranio robado había sido escrito por Klaus Fuchs el físico que había ayudado a perfeccionar la teoría de la implosión luego a medida que Lanphier continuaba con sus investigaciones las probabilidades aumentaron de forma espectacular en septiembre de 1949 la Unión Soviética probó una bomba atómica poniendo fin al monopolio estadounidense años antes de lo que se esperaba ¿cómo había ocurrido? inmediatamente el proyecto de descifrado soviético con el nombre en clave de Venona adquirió una gran importancia de repente la que había sido una operación tranquila para identificar a unos cuantos espías de poca monta se convirtió en la misión más importante del FBI Klaus Fuchs fue detenido en Inglaterra en febrero de 1950 y condenado a 14 años de cárcel admitió haberle dado al KGB bocetos de la bomba de plutonio e información detallada sobre la implosión Fuchs identificó a Harry Gold como su correo del KGB Gold encajaba con la descripción en los telegramas soviéticos de un espía con el nombre en clave de Gus Gold identificó a David Greenglass como su otra fuente en los álamos Greenglass coincidía con la descripción de un espía atómico con el nombre en clave de Caliber Greenglass dijo que su cuñado Julius Rosenberg era el espía del KGB que le había reclutado fue un golpe de suerte para el FBI Rosenberg coincidía perfectamente con dos nombres en clave Antena y Liberal trabajaba tanto como espía que el KGB estaba preocupado por su salud era el jefe de un grupo de ingenieros y científicos que proporcionaban información de armas militares de alta tecnología de ese periodo particularmente electrónica motores de jets y aviónica el telegrama facilitaba pruebas para la identificación de Liberal su esposa se llamaba Ethel ambos eran compatriotas jerga del KGB para los miembros del partido comunista la cuñada de Liberal era Ruth Greenglass vivía en Bajo Manhattan en el verano de 1950 el FBI detuvo a Julius y Ethel Rosenberg el gobierno creía que deteniendo a Ethel presionaría a Julius para que confesara el FBI era consciente de que Ethel era una figura sin importancia en el espionaje y evidentemente fue una táctica diseñada para presionar a Julius Rosenberg me dije bien mi trabajo está dando resultado no solo son traducciones enviadas al FBI para ser archivadas tenía un efecto real los Rosenberg fueron acusados de conspiración para cometer espionaje pero en su juicio el fiscal insinuaba que habían robado el secreto de la bomba atómica para dárselo a los soviéticos en ningún momento se mencionó el telegrama soviético desde el punto de vista de la contrainteligencia tenía lo más grande que podíamos desear al descifrar el sistema del KGB para mí revelarlo habría sido un terrible error mientras el caso Rosenberg estaba siendo juzgado Gardner descifró el mensaje más explícito del KGB que jamás hubiera leído sobre dos espías atómicos el mensaje había sido enviado de Nueva York a Moscú en noviembre de 1944 Theodore Hall de 19 años físico graduado por Harvard entregó un informe acerca del Camp 2 nombre en clave del KGB de los Álamos y citaba al personal clave que trabajaba en Enormus nombre en clave del programa nuclear estadounidense Hall tenía un amigo llamado Savile Sachs el KGB consideró oportuno mantener un enlace con Hall por medio de Sachs el FBI contactó con los Álamos y averiguó que Theodore Hall había trabajado allí hasta 1946 empezaron una búsqueda en el ámbito nacional los dos sospechosos aparecieron en Chicago Sachs conducía un taxi Hall compartía un despacho con Edward Teller el físico que estaba diseñando la nueva bomba de hidrógeno la oficina del FBI de Chicago entró en acción tenían agentes encubiertos vigilando a Hall y Sachs leyendo su correspondencia probablemente habían pinchado el teléfono les seguían e intentaban conseguir la mayor información posible acerca de esos dos hombres ya que sospechaban que habían hecho algo aunque no sabían pero la vigilancia no proporcionó más pruebas de espionaje Robert McQueen el agente del FBI al mando sólo tenía una opción la única forma de conseguir un auto de acusación era que uno o ambos confesaran Ted estaba trabajando en el laboratorio y llegó un tipo del FBI que consiguió el permiso del jefe del laboratorio para llevarse a Ted a las oficinas del FBI nos acompañó sin hacer preguntas en un coche de la agencia le llevamos a la oficina de Chicago en la calle West Adams 105 llegaron a un callejón y entraron con Hall por la puerta de atrás McQueen lo había planeado todo para que gozaran de la mayor intimidad Hall no sabía que ya habían detenido a Saks y que se encontraba en otro cuarto en el piso superior McQueen puso a Hall en otra habitación yo no supe nada hasta la hora en que normalmente regresaba a casa del laboratorio a las seis cuando telefoneó y dijo con voz extraña me han detenido yo intuí lo que estaba pasando le leímos sus derechos por supuesto y luego cuando le explicamos que la razón del interrogatorio era por espionaje se mostró de acuerdo en responder a nuestras preguntas las preguntas estaban basadas en los mensajes descifrados por Gardner McQueen le preguntó a Hall si había conocido a Saks en Nueva York en 1944 y si había proporcionado al KGB secretos atómicos si a Hall le sorprendió la pregunta no lo demostró estaba muy tranquilo es evidente que era un joven muy valiente seguía siendo un joven Hall lo negó todo pero Saks admitió que era posible que hubiera conocido a Hall en Nueva York Saks daba la impresión de ser un chico desaliñado torpe y dijo no estoy seguro aunque es probable que en algún momento hubiera Ted pero ya saben y negó cualquier complicidad en cualquier cosa relacionada con el espionaje tras casi tres horas McQueen no había conseguido que ninguno de los hombres confesara pero no estaba dispuesto a rendirse le dijo a Hall que volviera el lunes para seguir interrogándole Saks nos dio permiso para registrar su casa cosa que hicimos no encontramos nada que nos ayudara en la acusación Hall se negó a darnos permiso para que registráramos su casa cuando Hall llegó a casa esa noche él y Joan se pusieron a trabajar cogimos todas las cosas relacionadas con la izquierda las metimos en cajas y las llevamos al coche y a Ruth le pusimos su mono para la nieve tenía poco más de un año la pusimos en el asiento del coche subimos y condujimos hasta el puente que cruza el canal de drenaje de Chicago lo tiramos todo al canal cuando el lunes por la mañana Hall salió para ir a la oficina del FBI y Joan temía que acabara en la cárcel pero McQueen no tenía pruebas suficientes para detenerle los interrogatorios no proporcionaron ninguna información que pudiéramos llevar al fiscal de Estados Unidos para que le acusara según el informe oficial del FBI Hall se negó a responder a más preguntas y el interrogatorio acabó tranquilamente pero no es eso lo que recuerda Joan Hall supongo que fue McQueen quien dijo vamos a encerrarle ahora mismo en ese momento Ted cogió su abrigo y me dijo salí de la sala llegué al pasillo me siguieron pulsé el botón del ascensor llegó este entré no me siguieron nada de eso el ascensor descendió hasta la planta baja salí del edificio estaba en la calle y no me habían seguido me llamó inmediatamente después y vino a casa a pesar de las bravatas de Ted los Hall estaban aterrorizados y con razón Ted era un espía del KGB ahora por primera vez en televisión Joan Hall la esposa de Ted durante más de 50 años cuenta su historia nunca me consideré cómplice supongo que si alguien me lo hubiera dicho habría contestado supongo que sí Hall tomó la decisión de ser espía mientras trabajaba en los álamos me dijo que lo había hecho porque temía que tras la guerra Estados Unidos se convirtiera en una potencia reaccionaria esas fueron sus palabras y eso le daría a la Unión Soviética una mejor oportunidad de defenderse en octubre de 1944 Hall había ido a Nueva York con un informe sobre la bomba se encontró con su ex compañero de habitación de Harvard Savile Sachs Sachs había crecido en una cerrada comunidad de rusos judíos emigrantes tendían a mostrarse muy suspicaces de la sociedad estadounidense en general en nuestra comunidad el comunismo era una especie de sustituto del judaísmo idealizaban a Rusia Hall y Sachs fueron a buscar a un agente soviético no sabían cómo hacerlo Sachs realizó algunas incursiones a lugares como Arkino que era el distribuidor de las películas soviéticas en Estados Unidos fue a ver al jefe de esta organización y le dijo tengo un amigo que trabaja en unas instalaciones secretas y tiene un montón de secretos es evidente que ese hombre pensaría déjeme en paz pero también se diría tal vez sea cierto tal vez haya alguien así que le dio a Sachs el nombre de Sergei Kurnikov Sergei Kurnikov era un periodista soviético y agente del KGB Hall fue a visitarle supongo que Kurnikov no sabía qué hacer con él en aquellos días Kurnikov consumía grandes cantidades de vodka y le decía a Ted que bebiera más Hall hacía insinuaciones acerca de su trabajo secreto en los álamos por fin Kurnikov dijo ¿por qué no escribes tus ideas o lo que quieras decirnos y me lo das? y Ted le dijo que ya lo había hecho buscó en el cinturón donde llevaba el dinero y dejó los papeles sobre la mesa entre los papeles había una lista de los científicos atómicos era la misma lista que Meredith Garner descifraría dos años más tarde tal vez esta fuera la primera revelación sólida de que en Nuevo México había un campamento en el que los mejores científicos del mundo estaban fabricando un arma secreta tras la vuelta de Hall a los álamos desde Nueva York continuó enviando secretos atómicos al KGB vía Savilsaks y otros correos fue el primero en pasar a los soviéticos información sobre cómo funcionaba el principio de la implosión más tarde en el verano de 1945 tras la explosión de la bomba facilitó información que les permitió visualizar cómo debían construirse las distintas capas del interior de una bomba atómica los métodos de espionaje de Hall eran propios de un aficionado pero eficaces utilizaba leche como tinta invisible para copiar ecuaciones clasificadas en el borde de un periódico que enviaba a Savilsaks en Nueva York quien lo llevaba al consulado soviético Ted Hall entregó una copia de la bomba atómica estadounidense que más tarde se convertiría en los planos de la primera bomba atómica soviética luego apareció Klaus Fuchs y les dio información más detallada la información de Fuchs incluía el diseño de una de las partes claves de la bomba el iniciador que Ted Hall desconocía ni Hall ni Fuchs sabían que el otro era un espía y eso les hacía aún más valiosos para el KGB al contar con dos fuentes completamente independientes Fuchs y Hall que no se conocían que no trabajaban juntos pero que básicamente proporcionaban la misma información llegaron a la conclusión de que la información era cierta es una barbaridad suponer que Ted obedecía órdenes lo hizo por iniciativa propia no fue reclutado ni involucrado por otra persona cuando en 1947 Ted Hall se casó con Joan Cracover en Chicago le prometió que sus días de espía habían terminado pero en menos de un año volvía a espiar para el KGB incluso reclutando a otros científicos en 1951 después de que el FBI hubiera interrogado a Hall interrogaron a sus colegas de los Ádamos ese agente entró en mi despacho y empezó a hacerme preguntas acerca de Ted Hall pregunta tras pregunta y eran ¿qué clase de hombre es? y la respuesta era un tipo curioso no se me ocurrió pensar que Ted pudiera ser un espía a principios de 1952 el FBI seguía sin tener pruebas contra Hall y Sacks aparte de los telegramas soviéticos que habían sido descifrados el problema del FBI era que a pesar de tener pruebas contra Ted Hall y otros en la forma de códigos descifrados no podían utilizarlas ante el tribunal porque revelarían que habían logrado descifrar el código soviético el FBI aparcó el caso de Hall y Sacks pero proteger el secreto de que habían descifrado los códigos Venona no fue la única razón de que no fueran presentados ante el tribunal habría sido muy difícil utilizar el material Venona en los tribunales como podían presentarlo como podían demostrar que esos números al azar que los soviéticos enviaban codificados por el teléfono de la Western Union que 2347 era Ted Hall habría sido muy difícil demostrarlo legalmente mientras los Rosenberg inspiraban una campaña de ámbito mundial pidiendo clemencia a Hall se le ocurrió un plan para salvarlos pensó que si confesaba lo que había hecho diciendo que él había hecho más que ellos eso disminuiría la presión a que estaban sometidos yo le dije que era una locura que no le sería ningún favor y que nos arruinaría a nosotros Julius y Ethel Rosenberg fueron ejecutados en la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing el 19 de junio de 1953 Robert Lanfield del FBI había apoyado la pena de muerte para Julius pero no para Ethel yo escribí el memorándum para que lo firmara a J. Edward Hoover y en él me oponía a la ejecución de Ethel en base a dos hechos uno que las pruebas presentadas en el juicio no bastaban para justificar su ejecución y dos que era la madre de dos niños pequeños Hoover Hoover firmó el memorándum pero el juez no lo aceptó debido a que los telegramas soviéticos no habían sido presentados ante el tribunal ni el juez ni el jurado habían leído el mensaje del KGB descifrado por Gartner que indicaba que Ethel no era un espía al contrario que Julius conoce el trabajo de su marido dice pero en vista de su delicado estado de salud no trabaja como Gartner declaró la palabra trabajo en la jerga del KGB significaba espionaje lo que explicaría que Ethel nunca tuviera un nombre en clave la asesinaron a sangre fría cuando Estados Unidos lo admita estaré más que dispuesto a admitir que tal vez Benona había identificado la implicación de mi padre en algún tipo de actividad del KGB si el material se hubiera hecho público cuando los Rosenberg fueron juzgados y condenados es muy poco probable que los hubiesen condenado a muerte si el público estadounidense hubiese conocido las actividades de Ted Hall cuando los Rosenberg fueron juzgados y condenados es imposible creer que el juez los hubiera considerado las figuras principales en el robo de la bomba atómica es evidente que dichas figuras principales fueron Ted Hall y Klaus Fuchs según Joan Hall su marido dejó de espiar unos meses después en 1965 cuando se tomó esta foto la familia vivía en Inglaterra donde Hall siguió una brillante carrera en biofísica a Savile Sachs el correo del KGB de Ted Hall le fue mucho más difícil su hijo recuerda una extraña visita al cine cuando la película iba a empezar se trataba de My Fair Lady mi padre dijo se me ha ocurrido algo terrible ¿y si ahora mismo cayera sobre Chicago una bomba atómica y toda esa gente quedara encerrada en este cine? muy pronto se darían escenas de canibalismo me pregunto a quien se comerían antes luego empezó la película y yo le miré y parecía estar sumido en profundos pensamientos estoy seguro de que se sentía culpable y aterrorizado por sus actividades de espía la bomba que él les entregó de ser utilizada lo sería contra nosotros Savile Sachs murió en 1980 en 1997 dos años antes de que Ted Hall muriera de cáncer defendió sus acciones en los álamos ante un grupo de eruditos me parecía importante que alguien se lo dijera a Stalin como usted acaba de decir y que era mejor que lo supiera lo antes posible para que no fuera una amenaza sino un medio para abrir un camino hacia un mundo mejor y más armónico eran traidores hablando claro ni más ni menos no hay duda de que quebrantó la ley no cumplió su juramento de seguridad pero no traicionó a su país no traicionó al pueblo todo lo que hizo estuvo motivado por su preocupación por la gente fue un acto humanitario sus motivos eran humanitarios si quieren considerarlo traición adelante ¿qué deberían haber hecho con Ted Hall fusilarle era un militar era un soldado del ejército de los Estados Unidos estaba sujeto no a la ley civil sino a la ley militar la ley militar dice que los traidores deben ser ejecutados y ese hijo de perra tenía que ser recuperado una vez se supo lo que había hecho recuperado por el ejército procesado en un consejo de guerra y ejecutado sumariamente Ted Hall no fue el único espía atómico que quedó en libertad en los telegramas aparecieron los nombres en clave de otros tres espías atómicos hasta hoy no sabemos quiénes son pero es evidente que fueron unas fuentes muy importantes uno de ellos nombre en clave quantum proporcionó a los soviéticos en los primeros momentos la fórmula para separar U-235 del U-238 que es un paso clave en el desarrollo de una bomba atómica los descifradores encontraron nombres en clave de más de 300 estadounidenses que espiaron para los soviéticos en la segunda guerra mundial la contrainteligencia estadounidense solo pudo identificar a unos 100 de dichos agentes soviéticos pero incluso esta lista incompleta es asombrosa Harry Dexter White secretario adjunto del tesoro nombre en clave lawyer Larry Dogan jefe de la división de los republicanos estadounidenses en el departamento de estado nombre en clave Prince y Lockheed Curry ayudante administrativo del presidente Roosevelt nombre en clave Page no había una sola agencia del gobierno estadounidense en la que los soviéticos no se hubieran infiltrado desde la OSS la antecesora de la CIA hasta los departamentos de justicia del tesoro de estado así como todas las agencias de defensa en tiempos de guerra Verona también ayudó a confirmar el caso de Alger Hiss el oficial del departamento de estado acusado de espionaje hay un mensaje de Verona en el que se cita a un agente con el nombre en clave de Alex en el mensaje se dan algunos detalles acerca de Alex y dichos detalles concuerdan con Alger Hiss y nadie más el FBI creía que Alex era Alger Hiss y documentos de los archivos soviéticos que han sido consultados en la última década no dejan lugar a dudas de que Alger Hiss era agente soviético los telegramas también ayudaron a descubrir a tres agentes del KGB que trabajaban en puestos importantes del gobierno británico Donald McLean Guy Burges y Kim Philby los tres se libraron de ser detenidos huyendo a Moscú irónicamente no hay pruebas de que el senador Joseph McCarthy que señaló a cientos de personas inocentes como espías soviéticos tuviera noticia del proyecto Venona de haber tenido idea de que estábamos descifrando mensajes de la inteligencia soviética lo habría hecho público si McCarthy se hubiera enterado por la mañana de la existencia de una operación de descifrado que desenmascaraba espías soviéticos habría dado una conferencia de prensa para anunciarlo por lo que nosotros sabemos de todas las personas que McCarthy señaló como posibles agentes soviéticos solo unos pocos tal vez dos o tres aparecen en Venona parecía que había tanta gente que solo con tirar un dardo se encontrarían más espías por casualidad la autenticidad de los documentos Venona ha sido corroborada recientemente por Alexander Vasiliev un ex agente del KGB que ahora vive en Londres Vasiliev consiguió sacar de Rusia copia de informes de alto secreto enviados a Moscú por agentes del KGB en Estados Unidos hubo varios casos en los que documentos auténticos que yo vi en los archivos y mensajes descifrados por Venona coinciden palabra por palabra según Vasiliev este es el texto real de un informe al KGB enviado por Julius Rosenberg él y Ethel le pidieron a Ruth Gringlas que convenciera a su marido David para que espiara en los álamos los Rosenberg Theodore Hall y Alger Hiss espiaron para los soviéticos y yo vi sus auténticos nombres en los documentos y sus nombres en clave en muchos documentos relacionados con ellos cada uno los juzgará como le parezca para mí son héroes el proyecto Venona siguió hasta 1980 solo los mensajes que utilizaron más de una vez hojas de One Time Pad pudieron descifrarse menos del 1% del total ningún mensaje enviado después después de 1948 pudo ser descifrado los descifradores habían sido traicionados por uno de los suyos a partir de 1948 y durante unos 6 meses todos los sistemas criptográficos soviéticos cayeron en el silencio y Estados Unidos ya no pudo leer ningún mensaje soviético cifrado suponemos sabemos que los soviéticos fueron avisados por Bill Weissman William Weissman era el lingüista que vio como Meredith Gardner descifraba el primer mensaje del KGB muchos de nosotros consideramos que fue la mayor pérdida de la inteligencia de Estados Unidos en su historia en 1950 Weissman fue interrogado por el FBI y encarcelado por desacato al tribunal para proteger el secreto de Benona nunca fue acusado de espionaje la ironía de Benona es que el KGB tenía conocimiento de ello casi desde el principio y el FBI una vez desenmascararon a Weissman sabía que el KGB lo sabía la pregunta al jefe de la NSA ¿por qué guardan el secreto? no lo mantienen en secreto por el KGB lo mantienen en secreto por el público estadounidense es lamentable que Benona no se hiciera público mucho antes es sabido que durante los últimos 30 años o más hemos mantenido agrios debates sobre McCarthy creo que el grado del peligro soviético hubiera sido más evidente de haberse hecho público el proyecto Benona creo que gran parte de la amargura y el rencor de la vida política de Estados Unidos se hubiera evitado de haberse sabido la verdad más allá de sus revelaciones Benona plantea importantes cuestiones del valor y el peligro del secretismo en una sociedad democrática pero fundamental e innegablemente fue un triunfo del descifrado de códigos jamás igualado ni superado no 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 Gracias por ver el video.